¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, el día de hoy vamos a tener un video bastante informativo y bastante, podría decir morboso, ya que es un tema al cual muchos de ustedes hacen la misma pregunta, buscan en internet métodos, buscan en internet respuestas, quieren saber cómo es que se consigue dinero en Forza Horizon 5. Y no, no es clickbait, de hecho es básicamente un engañoso título, pero no es clickbait. La imagen en la miniatura posiblemente tenga la imagen de 100 millones de créditos, ¿ok? Posiblemente eso les llamó la atención, dijeron wow, 100 millones de créditos. El título tengo pensado que sea ¿Cómo conseguí 100 millones de créditos en Forza Horizon 5? No, no es clickbait. Les voy a decir cómo es que conseguí 100 millones de créditos en Forza Horizon 5 aunque lamentablemente para algunos de ustedes no, no es con glitches, no es con carreras AFK, carreras amañadas, no es con hacks, no es con nada de eso. Pero para fortuna de otros de ustedes, el método que yo utilicé se puede repetir, entre comillas. Ahora voy a dividir este video en tres partes, se podría decir. Creo que son tres partes, si no es que son dos o 2.5, no estoy seguro, pero les voy a platicar. Como podrán ver, en este momento estará la imagen de que efectivamente tengo ya 100 millones de créditos en Forza Horizon 5. Es una cantidad bastante grande para algunos y es una cantidad muy modesta para otros. Yo sé que hay gente ya con 999 millones de créditos, que ya es el tope máximo que te permite el juego básicamente. Pero vamos, que este video no es para esas personas. Este video no es para la gente que ya tiene 999 millones de créditos. Este video es para la gente que va empezando o que ya tiene tiempo y nomás no sale de los 10 millones de créditos. Que la verdad es que es poquito porque hay carros que cuestan 11 millones, 12 millones, 20 millones. Entonces con 10 millones no te compras esos autos. Ahora vamos a empezar. El primer método, la primera razón por la cual llegué a los 100 millones de créditos en Forza Horizon 5. El tiempo en el juego. No es simplemente porque sea youtuber, entre comillas, de Forza Horizon 5. No es porque me dedique a hacer videos siempre ni nada por el estilo. Bueno, tiene que ver, sí tiene que ver. Pero yo personalmente me vicio mucho a Forza Horizon 5. Y no me vicio solamente a carreras o a Horizon Open. Que he visto que hay gente que ya es nivel 300 en Horizon Open o cosas por el estilo. Pero eso no es a lo único a lo que yo me dedico. En Forza Horizon 5 literalmente hago de todo. Me pongo a hacer Horizon Arcades. Que eso, además de darte puntuaciones de habilidad o puntos de habilidad, vaya. También te da puntos del Forzatón. Que es una de las cosas por las cuales también tengo varios puntos Forzatón. Si no me equivoco, en este momento tengo 7500 puntos Forzatón o 7700. Algo por el estilo. Son muchos. Considerando que la tienda del Forzatón se actualiza cada semana. Y las cosas ahí no pasan de los 500 puntos. O sea, no gastas tanto y tengo mucho para hacer lo que se gasta. Hago Horizon Arcades. Hago eliminadores. Que es una de las cosas que más te da créditos. Mientras mejor posición tengas en los eliminadores. Mejor te va a ir. Mejor experiencia y dinero te van a dar. Hago campeonatos semanales y normales. Hago desafíos semanales y normales. Porque también hay desafíos por los premios. Hago carreras. Hago Horizon Open. Hago el hashtag Forzatón. Desbloqueo puntos de habilidad con las habilidades que tengo. Consigo carros. Incluso he llegado a vender mis autos duplicados en la casa de subastas. Lo cual me da más dinero. Un consejo inversionista que te va a servir no solamente para Forza Horizon 5. Sino para la vida real. Es diversificar tus inversiones. Esa palabra es súper importante en el mundo de las inversiones. Y funciona en Forza Horizon 5. Aunque tú no lo creas. Diversificación. ¿A qué se refiere la diversificación? Básicamente que tus ingresos no provengan de una sola cosa. Sino de diferentes. Diferentes cosas. Claro. Esto en Forza Horizon 5. Yo sé que en el mundo de las inversiones. La diversificación. Es más que simplemente tener diferentes fuentes de ingresos. Es una cosa más complicada. Pero en Forza Horizon 5. Así es como funciona la diversificación. No te dediques únicamente a una sola cosa. No te dediques solamente al Horizon Open. También haz carreras por ejemplo de Horizon Tour. Puedes hacer carreras multijugador normales. Puedes hacer los desafíos semanales. Puedes acumular puntos. Y después desbloquearlos para hacer maestrías de autos. Puedes hacer premios para que te den puntuaciones. Que en algunos casos te dan también créditos. Puedes conseguir sorteos. Los sorteos y los super sorteos. Aunque ustedes no lo crean. Son una fuente muy valiosa de ingresos en estos momentos. Ya que anteriormente era muy fácil conseguir autos en este tipo de sorteos. Pero ahora lo único que consigues es dinero. Y quieras o no. A veces te toca la suerte de que te den 200 mil créditos en un solo sorteo. O en un super sorteo. Lo cual es bastante. Si consideras que los sorteos son técnicamente fáciles de conseguir. Entonces básicamente es eso. Vicio. Viciarte a Forza Horizon 5. Hay gente que a lo mejor dice. Es que yo no tengo tiempo para viciarme. Ok. No tienes tiempo. Pero cuando tengas tiempo. Dedícate a cosas diferentes. Literalmente. Si tú solamente tienes 3 horas de juego a la semana. Esas 3 horas. Si quieres jugar Forza Horizon 5. Si las quieres dedicar a Forza Horizon 5 nada más. Dedícalas a diferentes cosas. Puedes jugar un rato Horizon Open. Después Horizon Tour. Después un Eliminador. Después un Horizon Arcade. Después puedes hacer una historia. Repetir historias también te da créditos o puntos. Y subir de nivel. Cuando hayas hecho estas 5 cosas. Por así decirlo. Habrás conseguido experiencia y créditos. Y lo importante aquí. Es que la experiencia te puede dar sorteos. Que adentro de esos sorteos. Puede haber más créditos. Ahora. Ustedes me dirán. Bueno. No tengo tiempo para tantas cosas. No tengo tiempo para invertir tanto a Forza Horizon 5. O si tengo tiempo. Pero no quiero. No quiero invertir tanto en Forza Horizon 5. Bueno. Entonces está la segunda opción. La casa de subastas. Esta es una de las cosas más complicadas. De generar ingresos en Forza Horizon 5. Porque no solamente depende de tu suerte. Sino de estar monitoreando la casa de subastas. Y el precio de los autos más valiosos. En ese momento. Por ahí hay una imagen. Que hizo uno de mis seguidores. Que se dedica bastante a esto. De analizar a profundidad Forza Horizon 5. Su nombre es Jonas07. Espero que así se pronuncie. No sé si lo he pronunciado mal todo este tiempo. Corrígeme Jonas. Si lo estoy pronunciando mal. Pero hizo hace poco una guía. En la cual te explica más o menos. Cómo funciona la casa de subastas. Yo no estoy aquí para decirte. Cómo funciona la casa de subastas. Igual eso lo podemos dejar para otro video. Pero algo muy importante que tienes que saber. Es que hay autos que a lo mejor tú no usas mucho. O que no te gustan. Que valen hasta 20 millones de créditos. En este momento por ejemplo. Te puedo mencionar algunos. El McLaren 765 LT por ejemplo. En estos momentos. Si tú lo tienes y no lo usas. O no te gusta. Que es muy raro la verdad. Es muy buen auto. Si no te gusta deberías usarlo. Pero si por alguna cosa no te gusta. No lo quieres. No lo necesitas. Lo puedes vender en la casa de subastas. Por hasta 20 millones de créditos. Que es bastante dinero la verdad. Considerando que normalmente no se consigue tan fácil. Hay autos que no se venden tanto. Hay autos que no venden tanto. O sea que no valen tanto vaya. Pero porque no son tan difíciles de encontrar. En otras palabras. Mientras más difícil sea de encontrar el auto. Probablemente hay mayor posibilidad. De que valga más en la casa de subastas. Aunque algo muy importante. Que si les tengo que decir. Es que la casa de subastas. Por alguna extraña razón. Te cobra comisión. Cada vez que vendes un auto. Si vendes un auto de 20 millones de créditos. No te van a dar 20 millones. Te van a dar 18 o 17 millones. Algo por el estilo. La verdad. Si vendes un auto en 20 millones. Y te dan 17 millones. Pues sigue siendo mucho dinero. ¿Por qué te dan o por qué te cobran esta comisión? No es algo así como una hacienda de Forza Horizon 5. No es el SAT de Forza Horizon 5. La cosa aquí es que lo hacen más que nada. Para evitar el farmeo. Para evitar que todos los autos que tengas. Los subastes como al fregadazo. Los subastes todos al mismo tiempo. Y ganes o generes mucho dinero. Es como para poner una limitante. Vaya que no sea tan rentable. Pero que sea útil. Creo que esa es la palabra. La casa de subastas es útil. Pero no es rentable. Pero sigue siendo una muy buena manera. De generar ingresos. Por cierto. Este es un bonus totalmente. Pero yo también he ganado dinero. Gracias a los tuneos que hago. Que comparto en algunos de mis videos. Y que ustedes descargan. Así que ustedes también. Si son buenos tuneando. O son buenos haciendo eventos. También en Event Labs. Les van a dar una módica cantidad de créditos. Por cada persona que juegue sus eventos. O descargue sus tuneos. O sus vinilos. Yo también he hecho vinilos. He hecho tuneos. He hecho eventos. Y de vez en cuando. Cada día me llega. Una pequeña cantidad de créditos. De verdad pequeña. O sea. Lo más que me ha llegado. Son hasta 500 mil créditos. Pero eso es. Una vez en la vida. Que me ha pasado. Normalmente me llegan. 20 mil. 50 mil créditos. Que es muy poco. Pero pónganse a pensar. Que a lo mejor. Si hacen tuneos seguidos. O hacen eventos seguidos. Van a recibir esa cantidad todos los días. Entonces. También es un bonus. Un plus. Ahora. La última manera. Que yo tengo. De generar ingresos. Y creo yo. Es la mejor. La que te da más créditos. Y la más legal. Se podría decir. La más legalizada. Porque tiene que ver. Con Forza Horizon. En español. Mismo. Y es aquí. Donde entramos a. Las dinámicas. Muchas veces. Ustedes han visto. Que entro a Forza Horizon 5. O hago videos. O tiktoks. O streams. En donde les digo. Que Forza Horizon. Nos regaló. Lamborghini Aventadores VJ. La vez que nos regalaron. Muchos Lamborghini Aventadores VJ. La vez que nos regalaron. 20 super sorteos. La vez que nos regalaron. 50 super sorteos. Y hablo en plural. Porque fue a mí. En realidad. A quien me los regalaron. Pero. Los abrí. Con ustedes. En un stream. O en un video. El ejemplo más reciente. Es cuando nos dieron. Bueno. Cuando me dieron a mí. 150 super sorteos. Para encontrar los autos de Hot Wheels. Pero. Eso no queda ahí. También. Me han regalado. Hasta 50 millones de créditos. Por participar en dinámicas. De Forza Horizon. En español. Entonces. ¿Cómo se consigue? Básicamente. Tienes que participar. En las dinámicas. De las redes sociales. De Forza Horizon. En español. Tanto en Instagram. En Facebook. O en Twitter. Participas. Por estas dinámicas. Recientemente. Se hizo una dinámica. Si no me equivoco. Fue el sábado. El sábado pasado. Se hizo una dinámica. En la cual. Corrías. Con Forza Horizon. En español. Con el tío Forza. Si no me equivoco. En este evento. Del sábado. Hubo 5 o 4 eventos. Y los ganadores. De cada carrera. O sea. De cada una de las carreras. Que se jugaba. Se llevaban. 15 millones de créditos. Un auto. De su elección. Que no sea DLC. Obviamente. Pudieron haber elegido. El SVJ. Pudieron haber elegido. Otro McLaren 765LT. Para subastarlo. En 20 millones. Y 10 super sorteos. O sea. Cada persona. Que ganaba. Las carreras. Que organizó. El tío Forza. El sábado. Se llevaba eso. 15 millones de créditos. Un auto. De su elección. Y 10 super sorteos. Si. Puede ser. Que tenga algo que ver. Que yo haga videos de YouTube. Que sea una persona. Entre comillas. Importante. Ver a la comunidad. De Forza Horizon en español. Y por eso mismo. Me hayan dado más cosas. En algunas ocasiones. Pero. No quita el hecho. De que ustedes. También podrían conseguir. Algunas de esas cosas. Así que la última. Básicamente. Ya para cerrar. La última opción. Que ustedes tienen. Para conseguir dinero. Es participar. En las dinámicas. De Forza Horizon en español. Vayan en este momento. A seguirlos. A Twitter. A Facebook. A Instagram. Incluso. A Tik Tok. Si quieren. Y estén atentos. Para cualquier cosa. Que Forza Horizon en español. Anuncie. Porque. En cualquier momento. Pueden anunciar. Otra dinámica. Sorpresa. De. Nadie se la esperaba. Dinos. ¿Cuál es tu auto favorito? Y te lo regalamos. Así. Así funcionan las dinámicas. El tío Forza. Es bastante amable. Así que sí. A veces. Tú puedes mandarle un mensaje. Y decirle. Oye tío Forza. Quiero este auto. Que nunca he conseguido. Oye tío Forza. Quiero tantos millones de créditos. Para conseguir este auto. En subastas. Oye tío Forza. Quiero los autos de Hot Wheels. Me podrías mandar 5 super sorteos. En ocasiones. Cuando el tío Forza. Puede responder los mensajes. Hace milagros. Por sus sobrinos. Por sus seguidores. Pero. Les digo esto en ocasiones. Porque. Forza Horizon en español. Tiene muchos seguidores. Tiene muchos sobrinos. Vaya. Así que es bastante complicado. Responderle a todos. Pero. Es muy importante eso. Estar atentos. A las dinámicas. Que es ahí donde sí o sí. Hay chance de que participen. Así que nada jóvenes. Eso es básicamente. El video del día de hoy. Explicándoles. Cómo logré llegar. A los 100 millones. De créditos. Lamento mucho. Que hayan salido decepcionados. Las personas. Que esperaban un glitch. Un hack. Una carrera nueva. Con. Con. Modificaciones extrañas. Y AFK. Y todo eso. No. Lamentablemente. Bueno. Yo no hago eso. Lamentablemente. Para ustedes. Porque pues yo. La verdad. Se me hace muy. Poco. Legal. Que hagan ese tipo de carreras. Así que nada. Ya se la saben. Les acabo de contar. Uno de mis mayores secretos. Bueno. No es secreto. La verdad. Pero les acabo de compartir. Uno de mis mayores consejos. Para conseguir dinero. En Forza Horizon 5. De manera 100% legal. En fin. Eso ha sido todo por el video. Del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya se la saben. Vayan a seguir. A Forza Horizon en español. En sus redes sociales. Para participar en futuras dinámicas. Yo los voy a dejar hasta aquí. Jóvenes. Si les gustó el video. No olviden dejar su like. Suscribirse. Considerar hacerse miembros del canal. O dejar un super gracias. Aquí en el corazón de abajo. Que está ahí. Con un símbolo de dinero. Ahí pueden dejar sus super gracias también. Así que nada. Yo los voy a dejar hasta aquí. Ya se la saben. Cuídense mucho. Suban de nivel. Y nos vemos en la otra. Suban de nivel.